¡Oh no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, auxilio! Hoy mi familia y yo estamos en Club Roblox y estamos súper entusiasmados porque nos vamos a ir de paseo en lancha. Pero Yoyo, ¿cómo nos vamos a ir en lancha si no tenemos ninguna lancha? Bueno, en realidad todavía no tenemos, pero ahora vamos a ir a comprar una. ¿Cómo que nos vamos a comprar una lancha? ¿Acaso tienes tanto dinero como para comprar una lancha? Bueno, en realidad no sé si para que la compré yo, podemos comprarla entre los dos. ¿Qué te parece, Kevin? Kevin, ¿qué te pasa? ¿Te veo más chiquitito? Ay, ¿cómo que estoy más chiquito? Las personas no se achican. Estoy igual que siempre. Debe ser un efecto visual porque este sweater me queda un poco largo de mangas, pero se usa así, Yoyo. Y sí, te queda un poco largo. Bueno, no sigamos esperando porque estoy muy entusiasmada. Pero antes de irnos tengo que acostar un ratito a Flor porque estás llorando de sueño. Bueno, no te preocupes, Flor. Te acuestas a dormir un ratito mientras les doy el desayuno a Sophie y a Alex y luego nos vamos de paseo. Kevin, ¿dónde te fuiste? Alex, vamos. Sal del agua, nos tenemos que ir. Bueno, les voy a preparar un desayuno rico. Un licuado de fruta sería genial. A ellos les encanta la ensalada de fruta, los licuados, por suerte, porque la verdad es que es muy muy sano y ya lo tengo preparado en pocos minutos. Yo también voy a tomar uno. Me da mucha energía. Sophie, ¿no tienes calor con campera gruesa? Ay, desde que volvimos de la casa de la montaña no se sacan la campera y el gorrito. Creo que todavía tienen frío y sería mejor que tomen leche caliente, así se les pasa un poco el frío. Pero ellos insisten con que quieren tomar licuado. Oh, creo que Flor ya me está llamando otra vez. Ay, siempre dejan la puerta abierta de la calle, qué peligro. Buen día, Flor. En un ratito nos vamos a pasear. Ya sé que te quieres bañar antes de salir, como siempre. Flor no está contenta si no juega un ratito con las burbujas. Pueden ver que a Flor le encanta jugar con burbujitas. Sophie, Alex, si terminaron el desayuno, nos vamos. Sí, yo ya estoy lista, mami. Ok, ok. Creo que Alex también ya está listo, así que nos vamos. ¿Por qué estás enojado con el perrito, Alex? No te enojes con la mascota. Y hablando de eso, ¿dónde está Toby? Kevin, Toby. Aquí está Toby. Bueno, vamos. Kevin habrá ido a sacar el auto, quizás. Y ahora sí, ya estamos todos listos. Bueno, en realidad, Sophie, ahora justo se le dio por querer ir a bañarse. Pero bueno, Sophie, no te preocupes. Estás limpia. Si te bañaste antes de dormir, bueno, ella se quiere bañar de nuevo. Cuando volvemos te bañas, ok, Sophie, porque se nos va a hacer muy tarde, si no. Me puedo quedar en casa. Bueno, mejor voy con ustedes. Abréchense los cinturones. ¡Ay, qué emoción! ¡Vamos! Vamos a comprar una lancha. Hola, queríamos comprar una lancha, por favor. Sí, claro. Puede ver en el showroom las lanchas que tenemos. Elija cuál le guste más. Bueno, gracias. ¿Dónde se fue Kevin? Creo que se fue con tal de no tener que ayudarme a pagar la lancha. Sí, mami, me dijo que no quiere pagar una lancha. Se fue. Ay, Dios mío, este Kevin. Pero sí, de todos modos la iba a comprar yo. Bueno. ¡Guau! Miren este yate. ¿Qué tal si compramos un yate, Sophie y Alex? Sí, mami, quiero un yate, por favor. Está re lindo. Vamos a parecer millonarios con este yate. Sí, ya lo creo. Vale 25.000 tokens. Es bastante dinero. Pero también podemos comprar una lancha clásica o un bote de rescate. No, mami, es aburrido. Yo quiero yate. Eso es más divertido. Sí, ya lo creo. Se lo ve súper increíble, realmente. ¡Guau! Y también hay un mega yate. Bueno, a ver, vamos a comprar. También vamos a comprar este. Mami, necesitamos un bote de rescate por las dudas. Ay, ¿te parece, Sophie? Bueno, por 2.000 tokens no es mucho. Vamos a comprarlo. Listo, ya tenemos la lancha. ¿Vamos a probarla? Sí, ya están todos listos. Arrancamos. Sí, es divertido. Bueno, pero, mami, yo quería probar el yate. Bueno, ya sé, Sophie. Pero primero vamos a probar la lancha. No, no, mami, yo quiero el yate. Sí, ya te entendí, Sophie. Ahora vamos a buscar el yate. Es súper divertido. Podemos explorar el mar. Ay, mami, ella me está agarrando a sueño porque es más divertido andar en un yate lujoso, no en una lancha. Ay, bueno, Sophie, pero te imaginas si aprendo a manejar primero con el yate y lo puedo chocar y arruinar. Mejor que primero aprenda a manejar con el lancha. Oh, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Auxilio. Ay, auxilio. ¿Dónde está Kevin cuando lo necesito? ¿Qué está pasando? Creo que entramos en el triángulo de las bermudas o algo así. No, no se preocupen, no se preocupen. Ya vamos a encontrar una forma de volver. Estamos en un lugar extraño. Ay, mami, tengo un poco de miedo. No, no te preocupes, Sophie. No pasa nada. Ya encontraremos la forma de volver. Solo no se acerquen a la orilla, ¿ok? ¿Dónde estamos, mami? Encima tengo mucha hambre. Bueno, no se preocupen. Siempre llevo frutas a todos lados en mi bolso para que puedan comer algo rico. Coman tranquilos. Y vamos a explorar el yate. Después buscamos una forma de volver. Ay, no sé, mami. Siéntense un ratito acá. No me quiero sentarme. Quiero volver, mami. Sí, sí, ya lo sé. Bueno, no pasa nada, ¿ok? El yate es hermoso. Es súper, súper lujoso. Hasta tiene televisión. ¿Qué tal si les pongo algunos dibujitos para que miren? Así se entretienen y no tienen miedo. Pero tengo sueño ahora, mami. Bueno, bueno, ya entendí. Intentaremos volver a casa. Está bien, Sofí. Ay, por suerte teníamos nuestro globo. Y así pudimos salir del yate. Ay, mami, mami. Casi se da vuelta el globo. Qué miedo. No, no te preocupes, Sofí. Lo estoy manejando yo. Quédate tranquila. Ay, mami. Vieron, no pasó nada. Ya estamos otra vez en la ciudad. Y además, miren, estamos cerca de la playa. Podemos quedarnos aquí toda la tarde. La vamos a pasar súper genial. Tiene hambre, Flor. Vamos a comprarles un heladito a los niños. Y para Flor también. La pediatra me dijo que ya puede probar un poco de helado. Solo un poquito, porque este helado es demasiado grande para ti. Bueno, le gustó, pero dice que el helado le da mucha sed. Lo cierto es que en mi cartera entra de todo. Bueno, Sofí y Alex tienen sueño. Qué lástima. Quería surfear un rato. Eso hubiera sido súper divertido. ¿No les parece? Sí, mami, pero me quiero ir a casa. Tengo sueño. Vengan, Sofí y Alex, suban. No puedo, mami. Es demasiado rápido. No puedo. Bueno, lo llevaré en brazos. Agárrense fuerte, por favor. No se vayan a caer al agua. Kevin se perdió mucha diversión por irse. Bueno, ya no llores, Flor. Ahora vamos a dormir. Mami, ¿por qué papá nunca viene? Bueno, es porque tiene muchas cosas para hacer. Tiene que trabajar. Muchas responsabilidades. Ya va a venir con nosotros. No te preocupes. Volvamos a casa. Ya sé que tienen muchos sueños. Vamos a llevar rápido a dormir a Flor. Porque pobre Flor no para de llorar. Que descanse, Flor. Buenas noches, Sofí. Buenas noches, Alex. Que duerman bien. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es así, deja tu like. Y así sabré que quieres más videos de Club Roblox. También me ayuda mucho que dejes un comentario o que compartas este video con tus amigos. Puedes hacer click aquí o aquí para ver más videos del canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.